pero en su gustada sección porque cualquiera puede ser candidato de la oposición yo no sé yo la neta no la conocía debo decir yo la netflix no tengo ni la más mínima idea de quién era pero hay una estandopera que dijo quítense que ahí les voy y que agarra y que se registra para candidata del PRI PAN PRD la neta es que si hay que estar yo sí creo que Morena debe estar temblando de miedo ahorita honestamente aquí está recibimos la solicitud de registro de Adriana del Arbre López aspirante a responsable del Frente Amplio avanzamos con firmeza en este no ni saben quién es lo peor del caso es que les apuesto que ni siquiera ellos saben quién es entonces quiero que ustedes escuchen su propuesta porque es maravillosa yo creo que si hay que hay que tomarla voy a tomar el video de ruido en la red que sacaron este fragmento porque claro subele usted volumen todo es válido ok hola a todos soy Adriana pues nada estoy harta de que México esté mal de que entre de una crisis a otra de que nadie haga nada de que todos tengan cola que les pisen y pues yo soy una ciudadana cualquiera que tal vez no soy experta en nada pero en lo que sí soy experta es en pues mantener el orden en pues en traer en chinga a mis hijas así que los voy a traer en chinga en el gobierno y eso por eso quiero ser la líder del proyecto porque sé que lo puedo llevar de la mejor manera y ya le vamos a dar tu acuse de recibo también para la foto y copias pues pues sí no ahí está como ustedes se darán cuenta creo que es es bastante este la neta no sé ni qué decía al respecto pero pero sí ella quiere ser aspirante esto es como me atrevió a mis hijos en chinga u otra chinga al país de verdad yo a veces pienso que es broma pero fue muy neta si se registró ahora quién es Adriana del Arbre López me estoy enterando que es una cam girl no tengo ni idea de qué era lo que era una cam cam girl pero según medio como vice las cam girl son conocidas como modelos de webcam personas que se transmiten a través de sitios de internet y de streaming donde venden videos o fotografías exclusivas con contenido explícito el término engloba a todas las personas que usan las plataformas digitales para promocionar este tipo de servicios a cambio de dinero o propinas de los usuarios que se suscriben y que accedan a la transmisión o sea más allá only fans es para la foto no pero creo que también hay video pero pues hay hijos de mi vida como les explico que no mi no mi no entender qué es lo que está pasando o sea mi no mi no entender que no sé ni qué decir se dan cuenta o sea no no tengo ni idea de qué decir vamos a ver si tiene instagram porque normalmente quienes están todo en el tema de las redes sociales vean hasta me lengua me trabo se tienen instagram lo suyo es instagram entonces vamos a buscarla en instagram a ver si si aparece por acá parece que no ese es su nombre no adriana de larve de larve ese es su está muy interesante pues bueno ella se registró ella se registra como candidata para traerse en chinga a todos ok viva méxico intentó o sea miren me iba a quejar del registro o sea me yo me iba a quejar del registro de juanito bueno no se registró pero lo intentó yo y está por hacerlo yo no está con otro nombre a ver rol en el nombre no yo sé que por aquí hay uno que otro que sí ha de saber entonces rol en el nombre pero yo sé que juanito no juanito le hicieron el feo pero la neta es que juanito estaba mejor yo sé dice esta candidata nos va a depravar a todos felipes y con tenis para que no digan que no hay libertad para que no es correcto para que no digan que no hay libertad se ve a registrar el goblin o sea es que en su gustada sección se puede registrar cualquiera desde donde quiera y a la hora que quiera el pri pan prd nos dan lecciones de inclusión no son tan son tan incluyentes que nos dan estas grandes lecciones de inclusión que joya o sea he visto ciudadanos que se están registrando y todo que padre digo que bonito pero tiembla morena tiembla o sea hay ciudadanos que esto aquí miren es más usted vaya mañana y regístrese y cuánto que le van a aceptar el registro para que sigan diciendo que este no es un proceso este amañado que es un proceso circo al respecto de Juanito Juanito ya amenazó que si no lo dejan registrarse va a ser una huelga de hambre vean esta joya me di la cita me dijeron que me hubieran la cita para mañana o el domingo me dijo como es vine ayer a las dos y media vine más temprano cayó un aguacerazo bárbaro entonces no alcancé a llegar ahora a la hora exacta llegué aquí a las dos y media me atendieron dos personas y me dijeron que vine hoy a las ciencias de la mañana y ya afortunadamente ya me dijeron que ahorita que me dan la cita para mañana o el domingo pero si me van a dejar registrar yo lo dije hace rato en el medio de publicación si no me dejan registrar porque no soy bonito de ojos verdes entonces hay una huelga de hambre pero todos los mexicanos tenemos derecho a votar y ser votados y Juanito también ustedes me conocen desde un luchado social siempre luchando por los obreros campesinos madres solteras por las comunidades por los estudiantes por los adultos mayores por toda la gente que lo necesita que joya todos tenemos derecho a votar y ser votados la expresión más literal de esto esta es la expresión más literal de todas que joya la que estamos viendo en México de verdad que yo yo pensé que no viviría para ver estos tiempos pero sí y así en otros países se han dado estos casos porque en México viva la inclusión viva la respetabilidad y que se registre quien pueda quien tenga y quien quiera